Es un lugar muy hermoso y sería un lugar hermoso, un lugar lleno de naturaleza, lleno de color verde y azul, lleno de vida y lleno de mucha, 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 mucho despejo hacia todo y todo hacia el vivo. Es un planeta increíble, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Sí! A mí también me encantaría crecer este planeta. Aquí fue que tuvimos un poco de despejo, pero con estalla, debido a varias cosas que hicimos alrededor de todos los últimos años, que es el planeta que tenemos ahora. No se ve nada bien. Ahora, nada más distante del planeta sur, que no hay que olvidarnos antes. Porque optábamos por cosas como la contaminación, la contaminación, al mar basura, al mar y al diferentes partes de la Tierra. También optamos por los insectos forestales y por pintar el labio a las muchas especies de grandes animales. Y gracias a todo eso que hemos decidido, este es el planeta que tenemos ahora. Y en mi nombre, me gustaría seguir viviendo el planeta de la Tierra. ¿A qué te gustaría seguir viviendo el planeta de la Tierra? Pues para eso estamos yo y comamos aquí. Para darles consejos sobre qué hacer, para intentar la gente de la Tierra debemos aplicarnos las posturas en una batalla de la Tierra, de otra vez. Debemos hacer un poco más en los artistas y reflejar la vida que se movió y el que no tenemos que vivir. porque debemos pasar de todas las partes de los que estamos y de todas las partes que queríamos buscar. Muchas gracias.